Vecinos de la Calzada Pie de la Cuesta demandan la falta de agua desde hace tres semanas, lo que representa inconformidad para ellos. Ni siquiera sale aire, usted le abre y no hay aire, no hay nada, y es una burla, no se puede uno estar ni siquiera... Con este calor. Con este calor. Las señoras quieren lavar la ropa o quieren lavar la propia comida, ¿con qué agua? No hay agua, diez días, dos semanas, la ponen uno o dos días y la vuelven a quitar, y es el cuento de nunca acabar, es el cuento de nunca acabar, siempre estamos... Son 16 vecinos quienes viven en una unidad habitacional o vecindad ubicada en esta zona, mismos que no tienen la posibilidad de adquirir una pipa de agua debido a que el costo supera los mil quinientos pesos. Tengo que comprar mucho cloro, trapear con cloro, dañarme mis manos, el área donde voy a cocinar, a la mesa y eso, limpiarla con cloro, ¿por qué? Porque no hay agua. Sí, esa agua que tengo ahí la tengo clorada, por eso se ve más o menos limpia. Aseguran que el servicio es pagado mensualmente y no tienen adeudo para que este sea cortado. Piden a la autoridad municipal que sean dotados de este servicio debido a que lo consideran una necesidad y no un lujo. Con información de Beatriz Galindo Matamoros, RTG Noticias.